...cada gente nos pujeron boludo ¿No? ¿No nos poteamos al arco? Si boludo ¿No? No, 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 no. Hablamos dos días boludo ¿Nos rompieron el norte? ¿Nos rompieron el norte? ¿Nos rompieron el norte? ¿Nos poteamos un arco? Si boludo, pero hay que hacer otra cosa boludo Nos quedamos poteando todo el día Si boludo, no volvíamos Boludo. Boludo. ¿Aguayeron chabosses? Bueno. Por eso boludo. ¿Por qué poteamos al arbitral? De pesar del hútico raro, boludo. ¿No te hizo? ¡Quiero, me, 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 me! Nunca has red 어�fugieron el multibular agrital, boludo. Me metís, boludo. Tampás realizar, boludo. Estarga ziems spawnp perk. Parece que vamos volar en la�boleda... M...... ¡Los laterales nos van a robar! ¡Mualas, boludo! Nos falta confianza, boludo. Nos falta confianza, boludo. Y el lateral de ellos la agarra y te lleva a puesto, boludo. Nosotros agarramos gente, digamos, al saquear con ellos, boludo. Tenemos que tener más confianza para jugar, boludo. Amigo, ¿lo quieres? Ah, en todos lados, boludo. ¿Vieron eso? Sí, sí, oí. Por todos lados, boludo. Pero nosotros le hacemos fácil, boludo. Completamente, boludo. Se lo hicimos fácil, boludo. Muy pobre, boludo. Muy pobre, boludo. Esa es la idea. Acerrado no nos vimos tanto. Acerrado no nos vimos tanto. Incluso una sola onda es una idea. Ni a Alemania no fuimos. Pero no nos vimos tanto. No nos vimos tanto. No nos vimos tanto. No, no, no. No. No nos vimos nada. No, no, no. No hay que buscar idea de juego y... Juegan bien, pero no competimos. 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 El último chabón la quiere parar 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 ¡Vamos a marcar, vamos a marcar! ¡Vamos 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 a marcar! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! Gracias. 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 No podemos soltar a nadie No podemos soltar a la marca Todos los partidos repetimos lo mismo Ah, que se ha ordenado Llevar a la marca No vamos a hacer un lateral a la derecha Vos tenés que priorizar la marca El lateral prioriza la marca El lateral no quiere ir a la anterior Prioriza la marca y llega de sorpresa No puede estar allá arriba Vigia de Pancho y toda la furia Priorizamos la marca No vamos a votar allá Llevar a patear Llevar a patear Llevar a patear Ellos marcan mal Lo marcan Igual, el cabique El saque de arco Llevar a patear Obvio, pero No, vamos a cerrarlo un poco Obvio Llevar a cabezas Hay que ser inteligente Si está de espalda no la bajamos Con Ipo hablamos Si, me van a hacer Tener buen pie Si, por ahí, mano Salte Llevar a patear Si ven de frente Si ven de frente, si, lo rompo todo Si está de espalda, apara ahí No, no, no El otro Le va a oigo, bro Le vamos a oigo Esta, esta, esta es paño No nos encerramos No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien! ¡Volemos! ¡Vamos! 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 Métete rojo ahí, métete rojo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Chicos, me quedan 30 segundos de juego voy a jugar 3 más 3 más 3 más, juego ¡Arco! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta Manu! ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vuelta Manu! ¡Vuelta Manu! ¡Vuelta Manu! ¡Ale, lima! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Ladios, niñ Digne! Estamos ,لم little 3 muchísimos de Vecuado ¡Fuelo! Fin ¡Odi! ¡Odi! Te quiero ahí en medio, estás de último ¡Qué hay! ¡Bien, Manu! Sí, Fran, sí, Fran ¡Sí, Fran, sí, Fran! ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. Gracias.